Cenoa, voilà al santo equivocado. No estés aquí, angelito que no vuela, juega siempre a su favor. Y yo al santo equivocado, voy y rezo otra oración. No quiero llorar, no me hagas llorar, no quiero verte más. Yo no te quise más, todo el vino derramado y la cama sin hacer. Todo está desordenado y tú no vas a volver. Si te digo que me pierdo, que algo a mí no anda bien. Hoy soñé que te quedabas, pero sola desperté. No quiero llorar, no me hagas llorar. No quiero verte más. Yo no te quise más. No quiero verte más. No te quise 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 más. ¡Gracias!